Esta es la ciudad de Bluefield, situada en el Caribe Sur de Nicaragua, que ahora ejecuta un plan de modernización que tiene entre sus objetivos atraer a más turistas. En esta ciudad, con más de 50.000 habitantes en la zona urbana, se ejecutan proyectos de infraestructura, incluida una carretera que permitirá unir al Pacífico con el Caribe. El gerente municipal de Bluefield, Víctor Gutiérrez. El tema de turismo estamos avanzando de diferentes aspectos, es una preocupación diaria de nosotros, de las autoridades municipales, autoridades regionales y autoridades nacionales, que siempre debemos estar trabajando en temas que vayan en pro del turismo. El municipio de Bluefield debe de ser cada día más atractivo hacia el turismo. También se desarrollan proyectos para mejorar el sistema de agua potable y saneamiento, con el objetivo de eliminar los charcos que se forman en las calles y ocasionan enfermedades. Dentro del plan para renovar la ciudad, iniciarán la remodelación de parques y centros recreativos y la creación de áreas verdes. Otros programas que ya se están desarrollando es el apoyo a los pueblos indígenas, manejo sostenible de ecosistemas costeros, entre otros. La mayoría de esos proyectos financiados por la Unión Europea y administrados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AECID. La ciudad, con más de 4.000 kilómetros cuadrados de extensión, actualmente tiene como atracciones sus vistosas casas y edificios de madera de diseño victoriano, además de la diversidad de cultura.